Piedra, papel y payasos por Llovitas Clown y Tonayas. Qué tal la banda, tenemos un canal. Yo soy el payaso Llovitas y tú? Rafa, yo me llamo Rafa. Y tú? Tonayas, amigo Tonayas. Desde Torreón. Mira, estamos con un toque de mota y un qué? Que te gustaría a las tres o qué? No, como no, muro 420, échale. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Y te fuiste con la pinta, porque qué crees? Mira. Mira, te vuelve gay. Oye hijo, qué opinas sobre las drogas? Hijo de su madre, la verdad no la consuman porque de una pasan a otra y terminan moliendo madre. Así que, puro amor y paz. Es real, no? Sí, sí, real. Mira, a veces es difícil hablar de este tema como sociedad, sí o no? Así es. Porque nos gusta el desmadre, estamos jóvenes. Claro, claro. Pero, cuál es el final de consumir drogas? Lo has visto? Eh, sí, lo he visto mucho, mucho tiempo con mis amigos y la verdad todos terminan en muy malos pasos. Ok. Así que mejor no consuman drogas. Y podría destruir también a sus familias. Todo. Porque mamá, papá, también ellos, ellos pasan por momentos terribles de angustia, de preocupación. Y lo que ellos mejor quieren para los hijos es que sean alguien. Lo que siempre nos han dicho desde niños, tú qué consejo le darías a los jóvenes para que no consuman ninguna sustancia, ningún tipo de droga, que no consuman alcohol? Qué consejo le darías a todos los chavos? Ok. Excelente pregunta. Y algo que yo siempre menciono con esto es, el mejor remedio para no creer en las drogas es, hagan deporte. Es lo mejor que pueden hacer ustedes. Hacer el deporte, te nutre la mente, te vuelve una persona disciplinada y pues nada, no, te ponen en forma. Oye, oye. Y bueno, eso, eso fortalece tu cuerpo, va? Y la mente. Y la mente. Y si yo te dijera que tuvieras que fortalecer tus emociones? Ahí ya tendría que ir a terapia. Ah, ok. Es otra cosa que la gente no sabe. Exacto. Todos debemos ir a terapia. Mira, podrás estar bien mamado, va? O sea, bien guapo, tener dinero. Pero si por dentro estás de la chingada. Exacto. Qué crees que suceda? Crees que haya un colapso contigo? Ahorita? No, no contigo. O sea, digo. No, ahorita no. Ahorita no, porque es ando bien chido. Ya me di ese toque, valió madre. ¡Eh! De mentira eso, crees que le doy a la puta. No, 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 no. Aquí el rollo es, pongan atención porque las emociones son muy importantes. Así es. No importa que hagas ejercicio, que tengas dinero, buen trabajo, esposa e hijos. Si no estás bien emocionalmente. Con los marihuanas se pierde la memoria. Así es. Y olvidándolo. Oye, viejo, pues muchas gracias. Síguenos en nuestra página. Claro que sí. Piedra, papel y payasos. Así estamos en el Facebook, en YouTube. Un saludo. Pues aquí en Torreón. Un mensaje a nuestros jóvenes de esta hermosa ciudad de Torreón. Que no consuman drogas. Que no consuman alcohol. Que salgan adelante. Que obedezcan a sus padres. Y algo muy importante que dijo él. La disciplina. Así es. Nos va a llevar al éxito. La disciplina. Que lo entiendan los chavos. Que papá o mamá no es por estarte jodiendo, estarte chingando. Si no, ellos quieren que seas alguien gigante en este mundo, en esta vida. Y que forjes una mejor sociedad. ¿Verdad? Para todos nuestros jóvenes. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. No te enamores y no te drogues. Ah, no, sí. Enamores. No. 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 No.